En el estadio Parque Avellaneda, River y Ferro cerraban la fecha 20 del campeonato Ferro quería ganar para alcanzar a San Lorenzo en lo más alto de la tabla River tenía la obligación de sumarle a 3 para no perderle pisada a Hebraica equipo que ocupa la última plaza en puestos de playoff y que ya le había ganado América en la jornada de domingo la primera clara va a ser esta para el equipo de Figari Siciliano buena de solo dos ne, mejor la reacción de Javi López achicando y las cosas estaban 0 a 0 Ferro se mostró más seguro en el inicio la contra comandada por Croco la jugada va a derivar al segundo palio y se lo pierde increíblemente Matías Coronel solo y si se tapaba la cara no lo podía creer el juvenil le pegaba al palo y las cosas seguían 0 a 0 ahora una para River se echó Romero el más incisivo en el primer tiempo del millonario el desvío y la pelota quedaba en el palo se salvaba el arco de Juan Cruz Freijo Rivera otra vez solo dos ne con la pelota lo ve adelantado a Javi López le pega y gran reacción del arquero de River del 1 que iba a tener una gran noche seguíamos 0 a 0 y todo esto ocurría en la primera etapa donde no podían sacarse ventajas va a aparecer Brian Ríos con el remate Persec que trataba de taparlo a Freijo Rivera pero respondía bien el arquero de la selección argentina tiro libre en la puerta del área de Ferro por un doble toque a Javi López que no había sido va Taliersio que toca con Amas quedaba atrás la pelota pero los rebotes y Javi López impedían que el verde se ponga arriba gran reacción del arquero millonario y el 0 que no se rompía esa iba a ser la última de la primera etapa nos vamos al complemento Persec lo habilita Valoira va a buscar la pared sin embargo el lobito elige el remate la pelota se iba ancha ahora se salvaba Ferro y atención tiro libre ahora en la puerta del área de Ferro Caviglia con Valoira la jugada preparada del laboratorio parecía gol pero tremendo lo de Martín el zurdo Amas sacándola en la línea evitando lo que hubiera sido un verdadero golazo y Martínez Dios quería revancha con esa volea pero Freijó Rivera se quedaba con el grito de gol de Ramiro luego en la contra había falta de Amaya Caviglia seguíamos 0 a 0 era entretenido el partido en el segundo tiempo venía el remate de Taliersio tapaba bien Javi López mostrándose seguro el arquero de River y pasaban los minutos el 0 que no se rompía Noé Pérez Leiva amada ante Antonelli abre la pelota buscaba Ferro el primero pero River estaba bien en la marca Martínez Dios para Antonelli Antonelli para Valoira el lobito le pegaba al primer palo tapaba bien Freijó Rivera se salvaba el arco de Ferro que sabía que San Lorenzo había ganado sabía que la ñata había empatado quería seguir arriba el verde no está el intento de Persec le quedaba Checheo Romero tapaba bien Freijó Rivera y en la contraprueba Noé Pérez Leiva y tremenda la tapada de Javi López para decir que las cosas seguían 0 a 0 corrían los minutos no se sacaban ventajas y los dos empezaban a conformarse con el empate el lujito de Walter Pucheta que le agarró un ataque de habilidad toca hacia la izquierda pero el desvío Freijó Rivera y al córner bien por el arquero de Ferro siendo una de las figuras y cuando no estaba Freijó aparecía el palo por segunda vez en el partido para salvar su arco esta vez ante el remate de Franco Antonelli en el primer tiempo había sido Checheo Romero y atención porque todavía va a haber una más que se salve el arco de Ferro el caño de Brian Ríos que después prueba cruzado y Freijó respondiendo nuevamente se fumaba el tiempo se iba al partido seguíamos 0 a 0 Checheo Romero tocaba cortaba iba a buscar Caviglia lo ve a Martínez Dios que cabecea y el palo le dice que no nuevamente se salvaba Ferro no lo podía creer Martínez Dios otro intento donde la pelota no entraba eran los últimos instantes la tiraba larga Freijó Rivera la agarraba Javi López la chicharra que sonaba no hubo tiempo para más igualaron 0 a 0 sin goles River y Ferro bueno Rama ¿cómo se explica este 0 a 0? la verdad que fue un partido feo para la gente que lo viene a ver pero bueno nosotros hicimos un laburo muy importante nos defendimos como nos teníamos que defender cuidamos nuestro barco que es el objetivo principal y bueno nada después no se nos dio pegamos 3 pelotas en los palos que se podría haber ganado pero bueno se dio así y tenemos que seguir remando ¿merecieron un poco más? yo creo que sí creo que sí ellos tuvieron la suya pero nosotros llegamos claro creo que nos faltó el toquecito del final creo que ellos ligaron ellos juegan muy bien por eso están arriba y bueno nada creo que fue un partido importante para nosotros nos faltan los 3 puntos ¿pueden soñar con alcanzar el playoff? yo creo que sí yo creo que ahora que quedamos afuera de la copa tenemos que laburar más que nada partido a partido de playoff que los años anteriores no lo habíamos podido hacer así que la idea es entrar y las ilusiones están intactas bueno gracias y buena semana no gracias a vos bueno sensaciones después de un 0 a 0 no increíble recién hablaba contigo eso digo creo que hace rato no fue 0 a 0 pero bueno la verdad que fue un partido parejo algunas chances para cada lado pero la verdad que nos cuidamos mucho los dos equipos y bueno y salió esto ¿conforma el punto? ¿por cómo estamos? sí claro contra un rival difícil que siempre pierde o empata o gana por un gol creo que la verdad que es justo ¿se extrañó la ausencia de Cuso hoy? sí obvio la vamos a extrañar demasiado creo que era un jugador con mucha jerarquía con buen pie con mucha tranquilidad para jugar y bueno la idea obviamente que no va a ser el doble de esfuerzo ¿qué le faltó hoy a Ferro para llevárselo a 3 puntos? mucha más movilidad creo que arriesgar un poco más en ataque pero son cosas que hay que ir trabajando y con paciencia creo que la vamos a sacar adelante bueno zurdo gracias buena semana no por favor buena hora